Oye, a veces yo pregunto a mis suscriptores por preguntas, a mí o a mis tutoras, y me dieron un comentario, fue hace una semana por una clase que fue cancelada, pero podemos tenerlo hoy, ¿no? No vamos a comentar la gramática de la pregunta, pero bueno, ¿qué tú deberías, qué tú deberías vivir en un país nórdico? ¿Cuáles más problemas por una latina? Como el frío, la oscuridad, la familia, somos un poco reservados, etc. Disculpame por todos los gramatical errores. Saludos desde Noruega. Ok, yo siento que el choque cultural. La cultura latina es muy adaptable. En general, todos los latinos son bastante adaptables. No tenemos costumbres muy rígidas. Nosotros podemos adaptarnos a las situaciones, pero sí va a haber un choque cultural muy grande, porque empecemos que la cultura latina, o bueno, voy a hablar en mi caso de la cultura colombiana, es muy abierta, es muy amistosa. Entonces, es muy difícil cuando llegas a un lugar donde todas las personas te miran, pero no hay como esta amabilidad de ayudar a alguien en general. Por ejemplo, si tú vas por la calle y te caes, probablemente hayan dos o tres personas que corran a intentar ayudarte a levantarte y te pregunten si estás bien, si necesitas agua, una silla. Este tipo de cosas es normal en Colombia. Pero sí he escuchado muchas latinas que van a Europa y dicen que eso no pasa. Entonces, eso es un choque cultural. También, por supuesto, la comida. La comida es algo muy típico, algo muy importante para los latinos, y pues, no conseguir plátano para hacer patacones. ¡Ay, no! O la cantidad de fruta y verduras a las que nosotros estamos acostumbrados, pues, porque aquí, uno, es muy barato, dos, es de muy fácil acceso. Y yo sé que en muchos países europeos no es tan económico. Entonces, eso también nos da un poco duro el clima. Sí. Cuando tú estás acostumbrado a tener doce horas de sol y doce horas de noche, es muy difícil adaptarte a, no sé, tener siete, ocho horas de claridad y el resto de noche. Eso hace que cambie muchísimo el tiempo. ¿Dónde hay siete horas? ¿En cuál país? Aquí, en Nórico, ¿hay siete horas? No. No estoy segura. En el invierno, o sea, en el punto más oscuro, tenemos a veces, o sea, semanas cuando es como casi totalmente nublado, cuando el sol casi no llega. Ya, y literalmente cuando es como lo más oscuro por unos meses, cuando tú te levantas a las seis, siete es oscuro y a las cuatro de la tarde es oscuro. Entonces, es peor que crees. Y no es así todo el año, pero allá ya tenemos la primavera, o sea, hoy tenemos sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora tenemos como, no sé, qué grado hace hoy. A ver, es ocho grados hoy, pero al menos hay sol, ¿no? Entonces, está mejorando, tenemos luz ahora, ¿no? Pero hasta febrero, marzo, hay meses de mucha más oscuridad y a veces no ves mucho sol por mucho tiempo. Es como, puede ser, sí, difícil. Es una palabra. Y yo creo que es más difícil cuando estás adaptado a que tienes calor, sol todo el tiempo. Porque, por ejemplo, Bogotá es una ciudad muy fría, pero incluso cuando hay frío y hay lluvia, hay claridad. Obviamente, amanece un poco más tarde y oscurece, pero normalmente son como once horas, doce horas de luz. Entonces, no sientes como este, como esta depresión por estar a oscuras, porque sientes que el día empieza muy temprano, así sean las ocho de la mañana y está oscuro. Entonces, es eso. Y, por supuesto, el frío. El frío afecta a cualquier latino, ¿por qué? Sí, lo he visto. En Medellín usan chaquetas cuando hace como 20 grados. Es como, ah, es frío. 21, 22. Ah, necesito mi chaqueta. Ah, exacto. Bogotá es fría. Por ejemplo, en este momento estamos como a 13 grados. Y eso es frío para la madrugada o cuando llueve, no sé, hay ocho, diez grados. Y eso es considerado frío aquí en Bogotá. Sí. Pero, pues, ir a un lugar donde hay temperaturas bajo cero es muy difícil. Claro. Sí, es, hay que ser difícil. Y como el hecho que la gente no es tan abierta, ¿no? Como en Latinoamérica. O sea, es como son mucho más abiertas. Aquí son más fríos. Eso puede ser problemático también. Creo que es difícil por algunas, ¿no? No para todas, pero puede ser difícil adaptarse a esta cultura, ¿no? Yo siento que tiene mucho que ver con la expectativa que tú llevas desde, desde tu país. Por ejemplo, si yo voy a cambiar a un país nórdico o europeo, yo tengo que llevar la expectativa de que es una cultura diferente. Sí. Es todo lo contrario a lo que yo estoy acostumbrada porque simplemente sus costumbres son diferentes. Sí. Y ahora, pues, existen las redes sociales. Es más fácil, no sé, ver videos o hacer preguntas sobre cómo es, qué es lo normal, cuál es tu cultura. O sea, anteriormente siento que era más difícil conocerla sin ir y experimentarla. Pero si tú vas pensando que va a ser igual a Colombia, ¿no? Obviamente es un país diferente, con costumbres diferentes, con leyes diferentes. Claro. No sé, la crianza es diferente. Sí. Entonces. La religión es diferente. O sea, ¿no hay un mundo de religión? Y incluso países que, no sé, que tienen la religión bastante marcada como España. España tendría que ser muy parecido a Latinoamérica porque los españoles vinieron a América. No lo es. Es que, como te digo, la cultura siempre va a ser diferente en cada país. Por lo menos, no es lo mismo un colombiano a un venezolano. No es lo mismo un venezolano a un peruano. Cada uno tiene su propia costumbre. Sus propias costumbres, sus propias creencias y su propia crianza. Crianza. Sí. Entonces. Aunque España es probablemente un poco más fácil por un latino que Suecia, por ejemplo, ¿no? Porque hay cosas en común, ¿no? Entonces, muchas personas cuando quieren viajar o vivir otra vez, hablan mucho de España o Portugal, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, España tiene sus ventajas y es que es el mismo idioma. Para emigrar a España no necesitas aprender un nuevo idioma. Pero si tú le preguntas, no sé, a muchos latinoamericanos, yo creo que preferirían vivir en otro país y no en España. Porque el tema del racismo, sin generalizar, es algo que se ve bastante. Las denuncias de racismo en España. ¿Contra su población o qué? Contra la población latina, contra, incluso entre ellos mismos creo que hay todavía bastante racismo. Por ejemplo, contra los gitanos y son poblaciones españolas. De hecho, hace poco veía un video de dos chicas que son españolas y tienen un apellido, si no me equivoco, el apellido ruso. Y todo el tiempo les decían, como, vete a tu país, qué se siente no vivir en el hielo, tienes un oso polar de mascota y ellas son españolas. Entonces, es un tema bastante debate. Puede ser, pero muchas veces cuando hablan del racismo es como un problema mucho más pequeño en general. No digo que no existe, pero hay un incentivo. Más grande, yo diría, detrás del racismo frecuentemente se trata, que se trata de otras cosas y es para crear división entre la gente, ¿no? Entonces, frecuentemente es una idea que está vendida a las poblaciones para dividir a la gente. Es solamente una observación sobre el mundo en general. Sí, no, es como decir que en Colombia no hay racismo. Claro que existe. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, se escuchan muchas más denuncias de, no sé, de latinoamericanos que viven en España diciendo, fueron racistas conmigo, tuve este problema con esta persona de España porque soy latino, porque soy moreno, porque soy pequeño, porque tengo los ojos negros. Este tipo de cosas de los que vas a encontrar videos, no sé, de personas en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Rusia. Sí existen. Gracias.